bien qué tal gente cómo les va en este vídeo les quiero enseñar cómo cambiar el sentido de giro de un motor por ahí desconectado por x motivo y volver a conectarlo lo conectamos mal y antes giraba de una forma y cuando lo conectamos entonces giraba otra forma eso lo tengo conectado lo único que voy a hacer es enchufarlo para ver para qué lado está girando y gira a la derecha o sea sentido de la aguja del reloj lo que vamos a hacer es desconectar y nos vamos al capacitor lo que tenemos que hacer es cambiar los dos del capacitor como verán el rojo tenemos a la derecha y el amarillo a la izquierda lo que vamos a hacer es antes antes que nada siempre precavido haga un puente entre los dos para que se descargue el capacitor porque por ahí vamos a tocar los dos extremos y nos va a dar una hermosa patada bien seguimos desconectamos el rojo y desconectamos el amarillo y donde estaba el amarillo y donde estaba el amarillo ponemos el rojo esta es una conexión y esta es otra conexión del capacitor lo voy a girar de vuelta y lo voy a enchufar hoy dijimos que giraba a la derecha ahora lo enchufo y como verán empezó a girar a la izquierda bastante sencillo este video bueno gente espero que les haya servido y les haya gustado el video si fue así les invito a que se suscriban que le den me gusta y que lo compartan listo gente hasta el próximo video muchísimas gracias ya